LG My Remote 2020 Configuración Primero vamos a ubicar la tecla Home, luego ubicaremos la tecla Back, vamos a presionar las dos teclas simultáneamente hasta que el botón que está en la parte superior parpadee. Nuestro control ya está listo, ahora presionaremos la tecla Scroll. Nuestro Magic ha sido registrado con el televisor, ahora en la pantalla tendremos nuestro cursor con el cual podemos navegar de aplicativo en aplicativo y hacer zapping entre cada uno de ellos. Vamos a actualizar el YouTube, simplemente con un clic. Lo utilicemos. Clique en OK y vamos al aplicativo. Ya estamos listos. Con el cursor podemos navegar y elegir el video que nosotros deseamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!